Aquí estamos un día más de Candelaria en mi pueblo, con toda la gente y toda la familia. Y aquí estamos haciendo unas chuletillas con cocino, chorizo y de aquí te la he traído el amigo Pepe. ¿Y Pepe, qué tenemos por ahí? Un bocadillo de almendras. Vaya, qué pinta tiene eso. Vámonos como el Kiko. Y ahí está Javi. Y aquí estamos todos en familia. Y la buena lumbre para esta noche. Amigo Javi, ¿nos está haciendo? Una parrilla. ¡Vamos! ¡Al punto! ¡Vamos ahí Javi! Y de comer tenemos salchichas. Con un poco de pan. También nos vamos a hacer de postre. Un secreto. Un secreto, mirad qué buena veta. ¡Vamos Pepe! Y aquí tenemos todos los suministros en la mesa. Para dame un plato. Con un poco de pan, que nunca saltes. ¡Vamos! Y de postre tenemos postre varios. ¡Mientras tú y todos, aquí nos despedimos todos. ¡Un saludo! ¡Y queima la comida! ¡Mía! ¡Gracias!